Y en el estado de Morelos se llevó a cabo el Foro Mundial de Negocios Sustentables Green Solutions y las cámaras de Esfera Azul estuvieron en este importante evento. México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Incluso con variaciones tan ligeras como medio grado centígrado en la temperatura global, podría provocar que nuestro país pierda hasta 6% de su producto interno bruto. Así lo indicó Francisco González Díaz, director general de ProMéxico, al inaugurar la cuarta edición del Foro Mundial en Negocios Sustentables Green Solutions en Cuernavaca, Morelos, el pasado fin de semana. El Banco Mundial calcula que si el cambio climático no se enfrenta adecuadamente, la economía mexicana sufrirá un impacto de cerca del 6% de su producto interno bruto en los años por venir. Estas cifras y estos cambios nos afectan a todos los mexicanos. Durante su participación, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó que en el marco de la reforma hacendaria y energética que se analizan en nuestro país, es necesario que la renta petrolera de Pemex se utilice para financiar la transición energética y ofrecer seguridad al país en este tema. Con la propuesta de la reforma hacendaria y con la respuesta de la reforma energética que se está debatiendo, debemos tomar en cuenta que con la renta petrolera la estrategia debe ser que esa renta petrolera nos ayude, nos permita financiar la transición energética del país. Por su parte, Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacó que a pesar de que México es un pequeño emisor de gases de efecto invernadero, el gobierno federal tomará como prioridad la reducción de sus emisiones de carbono a la atmósfera. El funcionario detalló que una manera de lograr esta reducción es impulsar a las pequeñas empresas verdes, las cuales actualmente participan escasamente con el 6% del PIB. De acuerdo con la OCDE, generamos solo el 0.6% del PIB con negocios verdes, mientras que en otras partes del mundo, particularmente en el norte de Europa, esta última cifra llega a casi el 3% del PIB. La inauguración contó con la presencia de Rajendra Kapachauri, premio Nobel de la Paz y presidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. En su mensaje, afirmó que los efectos del calentamiento global también son pagados por los más pobres. No podemos soslayar el hecho de que en esta generación hay grandes diferencias y grandes desigualdades y que tenemos que asegurarnos que nuestras políticas no dejen fuera a esas personas. Mahatma Gandhi siempre ponía el hecho, el énfasis en el hecho de que no importa lo que hagamos, siempre tenemos que resguardar el bienestar de las personas más olvidadas de la sociedad, de las que menos privilegios tienen. El experto concluyó su ponencia señalando que es urgente reducir 1.500 gigatoneladas de dióxido de carbono al año a nivel mundial para mitigar el riesgo del aumento de la temperatura global, debido a que desde el inicio de la era industrial a la fecha, la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera ha aumentado de manera dramática, lo que provoca el aumento de la acidez en los mares, principales reguladores del clima mundial. Reportó desde Cuernavaca, Morelos para Green TV, Antonio Aranda.